Amigos, vamos a seguir porque lo hemos adelantado antes, pero miren lo que dice la noticia. Pedro Sánchez se vio con Aldama, Coldo e Hidalgo en la antesada del Dessy Key. A ver si nos lo ponen en pantalla, ahí lo tenemos. Atención, Pedro Sánchez, Aldama, Coldo y Hidalgo, justo antes de llegar, Dessy Rodríguez, con las 40 maletas, y después de que llega Dessy Rodríguez, la deuda entre Venezuela y Europa directamente desaparece. Señor Dalmón. Bueno, lo primero que tenemos que decir por el tema de Begoña es que sentimos mucho la muerte de su padre, lo cortes no quita lo valiente y que evidentemente tiene que dar toda clase de explicaciones. Yo así se lo aconsejaría. El referente a este tema es que evidentemente todos los indicios nos están acercando prácticamente a otro caso nuevo, que es el tema del rescate de Europa. En este momento está judicializado también y junto con otras exclusivas que se van a dar en esta casa sobre el tema de Begoña, que quiero adelantar un poco el miércoles, el jueves y el viernes, que estén ustedes aquí porque lo van a oír de una gran periodista la exclusiva que va a dar referente al tema de Begoña. Pero quiero decir que el rescate de Air Europa es otra rama más, otra pieza separada de la causa principal o de las causas principales que en este momento hay. Indican, antes lo hablábamos, de cómo Dessy llega aquí con un pasaporte falso, ya saltan las alarmas, cómo es recibido por el ministro y con su subalterno y que ahora nos enteramos de que el señor Sánchez primero lo sabía y segundo se había reunido con ella. Entonces, claro, aquí las cuestiones son muy graves porque cada vez acorralan más a lo que implica la estructura del poder máximo que es el presidente de gobierno. No nos olvidemos, todo acorrala en este momento al presidente de gobierno. En este momento cualquier pieza separada, cualquier investigación, ya sea de su hermano, de Begoña, de Elcid Rodríguez, del rescate de Air Europa, de la amnistía, le apuntan directamente a él. Cuando todas las piezas apuntan directamente a una persona, esto no quiere decir que nosotros la vayamos a culpabilizar, sino que sí diremos que presuntamente puede ser culpable.